Mis años viejos Mi vida lenta se va y se va Mi pelo blanco se está poniendo Mi rostro diario marchita más También mi vista se está acabando Y ya mis fuerzas se acaban ya Ya este mundo nada me debe Me dio pobreza, dicha y amor Me dio mujeres, probé sus miles Me dio tristezas, me dio dolor Y tú mi hermano ya vas que vuelas Como hoy te miras un día me vi Pasan los años, transcurre el tiempo Y si te acuerdas, reza por mí La vida a algunos les presta mucho A otros pobres nada les da Cuando uno muere nada se lleva Todo se queda, es la verdad Yo te aconsejo a ti que eres joven Cuida tu vida sin derrochar No te la bebas de un solo trago Tus años viejos no los verás